www.feyyaz.com Ay, yo no sabía que me iba a tocar este servicio. ¿Por qué te lo vamos a lavar allí? No se preocupe, estaba bien. Wow, Dios mío. Helen, Helen Betances. Helen Betances, ¿y cómo te enteraste de la situación que pasaba por esta localidad? Lo que pasa es que yo creo contenido para las redes sociales. Entonces a mí me motivé como a hacer, como a regar la voz, a ver si más personas querían donar y eso, para ayudar a alguna persona que lo necesitaran. Entonces de mis mismos seguidores, yo les fui diciendo que me escribieran en privado lo que necesitaban. Ella es una de ellas. Entonces así fue como yo la pude llegar a este local. ¿Y cuál es su nombre? El de ella es Catherine. Entonces Catherine cuenta que hay más moradores todavía que se encuentran arropados por el agua. Ella me dice que hay un señor que lo perdió absolutamente todo, entonces que es diabético incluso. Entonces mira las condiciones, no pueden pasar. De hecho yo le dije que me escribiera los datos del señor a ver si yo puedo volver para traer ropa de hombre, medicina y cosas así. ¿Y no se han acercado o no has intentado acercarte a algunas de las autoridades públicas para hacerle un llamado a que vengan a socorrer a estas personas? La verdad me gustaría, pero honestamente no sé cómo hacerlo. O sea, no sé si alguien me puede orientar o me puede guiar de cómo yo puedo hacerlo, si lo hiciera. Porque la verdad es que hay demasiada gente que necesita. Eso a mí me tiene bien conmovida. Entonces ahora que vine a entregarle, que veo la realidad de lo que ella está viviendo, entonces ahora como que me siento más comprometida para ver si puedo ayudar a más personas. Honestamente. Gracias.